¡Suscríbete al canal! Vale, sí, pero no sé, creo que debería ser un poco más fácil Vale, recordemos que nivel 48 al máximo, Max está al 49, pero ha sido dentro del gimnasio Por eso es por lo que tuvimos que quitar a José Voy a poner a Máster primero, ahí está, no sé, no creo que haya combate doble Pero bueno, por si acaso, ponemos la rondita de segundo Y vamos a ir, no es difícil llegar al líder Pero, Dios santo, es que hay que hacer varias tonterías aquí Vale, como veis, ahí se cerraban, vale, pues lo único que había que hacer era entrar aquí Vale, y estando luego... Espérate, no salgas todavía Vale, estando por aquí, tiene que salir aquí otra concha Aquí justamente tiene que salir otra concha Que es la que tenemos que utilizar Así que lo único que teníamos que haber hecho era subir por aquí Ahí está, no sé si había simplemente ido a subir y ya está Aunque creo... sí, creo que era así, solamente había que subir Vale, a ver... sí, subimos Pero ahora ya volvemos a bajar Y debería haber salido Ah, no ha salido, bueno, no pasa nada Hacemos esta, ahí está Ahora es cuando hay que subir Ahí Ahora volvemos a entrar Y ahora ya sí debería haber salido Ahí está, y justamente esa es la que nos tenía que haber salido Yo creo que sí me salía más de una vez, pero no me di cuenta Y ya dándole a esta Ahí está Se cierra la otra La presión del agua ha cambiado Y ahora es cuando ya podemos llegar a donde está el maldito líder Vale, ahora ya sí ¿Veis? Ahora ya sí está abierto el camino Se puede llegar hasta un lado y hasta el otro Dios, es que yo decía ¿Cómo puede ser? Que no llego, que no llego, que no llego Vale, bueno, pues ahí está lo que es la líder Tenemos que ir a por ella Y otros Pokémon que pueden hacer bastante en el gimnasio Como son Max y Brindita Max con ataques eléctricos Brindita con ataque Planta Tenemos a Marby, Estea, Morritos y Castoris Tenemos también en cuenta que nos han dicho que tiene un... ¿Qué es lo que tenía? Un Kindra, creo que me dijeron Los de aquí, así que ese va a ser un poco más complicado Vale, vamos a ver Te doy la bienvenida a mi gimnasio, eh Parece que tienes algo para mí Bueno, eso no importa ahora Aquí se viene a combatir Así como las olas del mar chocan contra las rocas de la orilla Voy a remeter de contra tus Pokémon con la fuerza de los míos Tengamos el mejor combate Vale, a ver, centrémonos después de lo que nos ha costado llegar hasta ella Vale, cinco ¡Quizfil! Vale, centrar las puas Pero me da igual Yo lo que voy a meter es el rayo Metemos el rayo Vale, 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 vale Si Max sigue golpeando así Recordemos que no puedo cambiar de ataque Porque a Max le di las gafas de lequitas O sea, que una vez que empiezo con un ataque Tengo que ir con el... Hostia, un Yolado, espérate ¿Será el Mega? Hostia, esto no lo sé ya Vale, no cambio Es que al Mega se convierte en Dragón ya Vale, intimidación que eso en principio me da igual Rayo es el Mega Así que Rayo ya no le hace tanto efecto Vale, Rayo ya no le hace tanto efecto Vale Vamos, 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 vamos Vale, más de la mitad, vale, por lo menos Vale, Danza Dragón Si soy más rápido no pasa nada Si soy más rápido no pasa nada Porque si ha subido el ataque Lo malo es que se ha subido la velocidad también ¡Sigo siendo más rápido! ¡Bien! Sigo siendo más rápido Así que Yara 2 fuera Vamos, ahí está Yara 2 debilitado Nivel 48 Que yo era el máximo Y el Mega encima Uff Yelice No cambio, yo voy a seguir con Max Si me he cargado un Yara 2 Me puedo cargar a todos Vale Rayo Rayo Vamos, vas Tú puedes, tú puedes, tú puedes Yelice Aguantado, maldita sea Mofa No ataca encima Es que encima no ataca Pues está batallando los rayos Uff Se cura, es verdad No había utilizado Ninguno Ningún objeto curativo todavía La líder Dios que estaba aquí Dándole ataque, ataque, ataque Y se me ha ido Se me ha ido que no se ha curado todavía Ninguna vez Vale, venga Vale, bien O sea que si utilizan Otra cura va a ser ahora Ya no Utilizo un restauratorio Y ya está Vale, ahí está Yelice en fuera Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Cincuenta ya, Max Qué barbaridad Aquí está el problema Kindra Vale, Kindra es nuestro mayor problema No cambio Max Hay que hacerle todo el daño que podamos Metemos No puedo cambiar de ataque Por las gafas elegidas Así que tiene que ser un daño Soy más rápido Güey Uy, se paraliza Más de la mitad y se paraliza Genial Hidrobomba Max tiene que aguantar Hidrobomba Uf, casi la mitad Rayo Vale, Kindra Lo quitamos de en medio Perfecto Ahí está Genial Y le queda un solo Pokémon Un solo Pokémon Peliper No fastidies No fastidies No cambio Peliper es por 4 Me ataque Vamos Rayo Ya está Por 4 No puedes aguantarlo No puedes aguantar Este pedazo de ataque Max Increíble Ha sido una buena estrategia Sacar a Max Para este gimnasio Ya está Líder Marina Ha sido derrotada Increíble Estás ganando un lugar Entre los grandes Aquí tienes Te hago entrega De mi medalla Escama Uf Vamos, vamos, vamos Ha sido un gran combate Darna tuvo 4.800 Tu talento sobrepasa tu edad Y tu compostura En medio del combate Fue más que plausible Te entrego esto Por este gran combate Palame de 45 Contiene escaldar Causa daño Y puede quemar al enemigo Ahora ¿Qué es eso De lo que querías Hablar conmigo? Algo relacionado Con la placa ídolo Tal vez Ya que aún Vayamos al laboratorio Exile Podremos hablar Mejor ahí Vale, genial El combate Pero se lo ha llevado Max de calle Max se lo ha llevado De calle Maldita sea Vale, vamos a ver Ahí estamos Salimos Tío Qué parte parece Bien hecho Si buscas una octava medalla Te sugiero ir a Pueblo Lo a más Hostia, es verdad Estar a la séptima ya Vale, es hora de curarse Por aquí Por aquí Vale, venga Vamos a ver Nos curamos Perfecto Y nos vamos Bueno, pues Antes de continuar Lanzamos el dado Así que venga Vamos a preparar Todo Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí A ver Gira el dado Y a ver Qué Pokémon le toca Quedarse castigado Esta vez El 5 No sé cuál es A ver Cuál es el Pokémon Número 5 5, 5, 5, 5 5 Vale Morritos Morritos, tío Bueno, bueno En principio Me viene bien Esperaros Eh Objetos Ay, no Maldita sea Vale Ahí está Objetos Se lo quitamos Le quitamos Y por cierto Me habéis dicho Que sí Que Stears Llevaba restos Así que restos Lo he perdido Cuando se ha producido Uno de los bugs Del juego Cuidado Vale Vale, por aquí Vamos a ver Aquí, aquí Y aquí Perfecto Ahí está Y mover Pokémon Vale Castigo Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Entonces El Pokémon Que se queda castigado Eres tú Bien Te ponemos ahí Por el cañón Te quedas castigado Por ahora Y Vale Voy a sacar a Infernaid Sí Porque Necesito Mover Vale Necesito fuego Que no tengo fuego Vale Voy a hacer otro cambio Voy a volver a sacar Esta es al 50 Demasiado subido Así que lo dejamos Aquí Voy a volver a sacar A José Mover Y Ahí está Perfecto Quedría hacer otro cambio más Pero lo vamos a dejar Por ahora Vale Por ahora sí Vale Objetos Quiero quitarle el objeto No Que la gente tiene aquí Objetos No Vale Eh Mochila ¿Tú qué tienes? Ah no Lo rosa Vale Mochila ¿Tú qué tienes? Puño suerte Vale Mochila ¿Tú qué tienes? Campana concha Dios aquí Hay todo Vale Eh Blastroids no Porque Blastroids tiene la Mega Así que la Mega la quedamos Vale Eso sí Tendremos que subir un poco de niveles Cursamos Y te pondremos al 47 por lo menos Mega Jera Vamos 44 Un poco más rápido 45 46 Uno más 45 Vale Y luego me han dado Escaldar Ahí estás Ahí está Escaldar Que Uff Quería dárselo a otro Pero es que solo puede Castoles Pero Castoles ya lleva ataques Porque sería cambiarle por buceo Sería cambiar buceo Pero ahora todavía no he encontrado Donde se olvida la semeja Así que por ahora no Pero buceo se lo quitaré ¿Quieres que Castorio olvide el movimiento? No Deja de aprender Sí Vale Vale Entonces hay que ir al laboratorio Vale Venga A ver Laboratorio Que no recuerdo Oficinas No Me ha pedido que ir a los almacenes Ahora que estoy acordando Ahí está el laboratorio Alguien se acuerda Estaba el laboratorio Y le ha dado tanta vuelta Porque ya no lo recuerdo Esto era No Esto eran los almacenes Pero los almacenes Laboratorio Esto Vale Hola 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 Y aquí ¡Ah! ¡Oh! Lo siento Tiendo a desconexarme del mundo Cuando me pierdo en mis pensamientos ¿Trajiste la placa ídolo? Vale Gracias Lo estuve esperando por mucho tiempo ¿Eh? ¿Tienes un pase Redwood? ¿Conoces a Charles? Ah claro Eres Tarna Me contó Cómo presenciaste Es el despertar De Reis Liroth Estamos colaborando Para encontrar El origen De las sacudidas ¿Eh? ¿No sabes por qué Necesitamos la placa ídolo? Caminemos ¿Caminemos? Esta máquina Puede detectar Y recrear Los movimientos Pokémon Pienso en eso Al usar Hiperrayo Por ejemplo El Pokémon Causará un gran daño Dejando residuos Del ataque en el campo Esta máquina Encuentra esos residuos Y recrea el movimiento Nuestra hipótesis Es que la placa ídolo Está relacionada A las placas antiguas Pero para activarla Se necesita un catalizador Nosotros creemos Que un movimiento Pokémon Es la clave Por supuesto El problema radica En determinar cuál Haré que mi equipo Analice la placa ídolo A fondo Oh cielos Lo hice otra vez Lo siento Darna Hay un aspirante Esperándome en el gimnasio Como la líder Debería ser más puntual Tengo que correr Pero gracias por tu ayuda Una de mis asistentes Enviará lo que vayamos Averiguando A Charles Hasta más ver Vale Me imagino que cuando salga Pasará algo Gracias para integrar La placa ídolo La máquina ha comenzado A hacer simulaciones Con un poco de suerte Los movimientos de los Pokémon Serán la clave ¿Qué más? ¿Me has pillado? Vale Vale Me imagino que saliendo Nos dirán algo Ahí está Cuéntale a tus camaradas Vamos tras ellos Justo tiempo Darna ¿Viste como me cargué A ese fanfarrón De los New Elder? Asombroso ¿Verdad? Y que deambulaba Por los almacenes frigoríficos Cuando le pregunté ¿Qué hacía ahí? Salió corriendo Sin decir ni fío Y tras él Y tuvimos un combate Pokémon Obviamente gané Pero no pude descubrir Lo que planeaba Y si vamos a los almacenes Debe haber algo ahí Vale, bueno Pues venga Los almacenes Que lo habíamos quedado Por hacer Queda esto de aquí Y entramos aquí Contigo creo que Me he escuchado Con este ¿Qué estás haciendo aquí? Este es un lugar peligroso Vale Vamos a ver Criónal Vale Ah, no Brindy te hace mucho daño Cambio de Pokémon Y Gera Venga Gera Volvemos Pirotec ¡Mía! Menos mal que he hecho el cambio Tíos Menos mal que he hecho el cambio Vale Venga Lanza llamas Vamos Aguantado No me fastidies Vale Armadura ácida No ataca Sube defensa Pero eso me da igual Eso me da exactamente Igual Lanza llamas Vale Ahí está Perfecto Os tendré que prender Puño de renaje Para Gera Vamos A ver Para un vamos Castalis Vale Metemos el surf Corte Vamos Aunque es muy eficaz Podemos con él Vamos Ahí está Perfecto Castalis Genial Castalis Bastante bueno Vale Ya está Castalis Sube al 48 Y está Perdí Ten cuidado Solo hago esto Por las vagas Pero no creo Que los demás Piensen igual Vale Antihielo Bien No hay nada más misterioso Aquí Hace mucho calor No lo sientes Mucho calor Y es un Eso de frigoríficos Pues para tidies Como puede ser posible Concaldur Vale Un concreto Grandida Tú puedes Aerochorro Metemos a los chorros Para concaldur Ahí está Perfecto Concaldur Fuera Vamos Warren Venga José Vamos Vale Ahí está Metemos el rayo Ya aguantó Por Dios Porque has aguantado No fastidies No esperaba Que aguantara Al Warren Vale Tajo a él Y ya está Es que ha aguantado Con un PS Vale Se acabó Venga Y no has razón Hace mucho frío aquí Es que Pero a lo normal No me fastidies No sé qué está pasando aquí El jefe me dijo Que no debía seguir preguntando O me quedaría sin paga Vale Tenemos que encontrar la llave del montacargas Debe estar en alguna parte Pondréis tu lugar de cabeza si es necesario ¿Por qué no buscas en la ciudad? Oh vaya Esto será como buscar un agua en un pajar Lo siento No puedo mover el montacargas sin la llave para encenderlo Necesito Uff Y ahora quién tiene la maldita ya Tú Pues no A ver Vamos a empezar Desde Por aquí Buscamos a alguien que tenga A ver Verde Y Podría si Ya está Nada Nada Este de aquí Nada Este de aquí Nada Este de aquí Nada Bueno, vamos a ir buscando a los dos mundos. A ver, a ver, a ver las cajas... Es que no recuerdo que haya nadie que tenga la llave esta. ¿Alguien se acuerda si alguien me ha dado la llave? No lo recuerdo. Por aquí... Por aquí... Necesito la llave, por favor. Este tampoco la tenía. Vale, a ver, venga, seguimos. Por aquí... ¿Y tú? Por aquí. Vale, nada. Un gran rugido, ¿verdad? Sí, de verdad. ¿Lo crees? Bueno, supongo que ya lo he perfeccionado, así que ya no necesito esto. Vale. No he entrado aquí. Me ha dado rugido. Algo más... Nada. ¿Hola? ¿Para qué voy a vivir aquí? Necesito encontrar un trabajo, pero no tengo el valor para entrar allí y solicitarlo. Voy a ver un tren magnético, vale. Venga, yo quiero la llave, tío, pero nadie me la va a dar. Y aquí no me han dado la llave. Madre mía, tengo que buscarla por todos lados. Vamos aquí pensando en el agua. Uff. Vale, planta 3. Hola. Por aquí. Tampoco. Tampoco. ¿Quién tendrá la maldita llave? Planta 4. Aquí. A ver. Este. Soy un criminal y me dedico a transformar videojuegos. El criminal. Y este es el que tengo que venir. ¿Cuándo acabé con los míos, Elder? Vale, pues... Solo me falta la planta 5. No sé yo por qué, pero no hay... ¿Qué tal si te cambien, no? Por aquí. Por aquí. Creo que está vacío. Vale, pues aquí tampoco. Así que nos vamos. Buscamos en otro edificio. Aquí. Encontré algo. Sí. Encontré una pókepula. No lo habéis visto. Así que tampoco hay nada. O la anciana. Este. ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde necesitará la llave? Se busca la llave. Se busca la llave. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pues ya he hablado con todos. No, por aquí no he hablado. Vale, sí. He hablado ya con todos, tíos. Mesetas, lo más. Vale, no, porque aquí cambiamos. A ver, he hablado con todos A que la tiene un operario A que la tiene uno de estos Nada, por aquí Y Vale, hay algo aquí Es que esto no lo tenía que haber hecho Busca objeto primero, maldita sea Menos mal que tenemos el busca objeto Ahí hay algo Vamos a ver Aquí nada Vale Nada No hay nada Aquí Esfija antigua Pero eso es una fija antigua Eso no es Lo que yo busco Maldita sea Eso no es lo que yo buscaba Uff No hay nada por aquí 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 Quien tendrá la maldita llave Quien tendrá la maldita llave O donde nadie se estará Voy a echar un ojo con esto ¿Eh? ¿Eh? Espérate tú para encontrarla A ver dónde está ahora La llave Vale, nada Está reaccionando A ver, está reaccionando Pero aquí está reaccionando Caramelo raro Venga, en serio, tío Ay, pero no es lo que busco No hay nada Aquí solo me queda entrar Eh, buscar por aquí Bien hecho Si buscas No me da ya nada Oye, espérate A ver Eh Me voy a quedar por aquí No sé quién la dices Tiene la llave No sé dónde la dices Está la llave Porque me falta No llevo la llave, ¿verdad? Yo no la tengo No guardar, no Eh, mochila Me ocurriría que no tengo la llave O sí, lámbar Masas de montiguas Busca peleas Llamar monedos Salir No tengo nada de esto Y las fincas Figura de piedra Usada por civilizaciones antiguas Es muy popular En algunos círculos Vale, bueno Pues necesito encontrar La llave No sé de quién narices La tendrá A lo mejor está fuera De esto Porque ha dicho Que es como buscar Una aguja En un pajaro O sea que esto Puede ser complicado Pero bueno Veremos a ver quién narices Tiene esa maldita llave Bueno chicos Espero si os ha gustado el episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no os habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!